Subtitulado por Jnkoil 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 Hombre, esto es para te pister ¿Por qué no me vas? Ah, no man, ¿qué? No, este instigo es muy malo Yo voy a ir por la F2000 ¿Qué? Ok, nada, no puedo empezar Ok, se maté, venga, ya. Juega. Va a traerlo contigo. Voy contigo para trasbertar aquí, que no quiero que me gane Niño, no, déjame ganar Dios mío, ¿pero cómo podés matar? Hala, 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 hala Dios, no, ya, ya, ya he perdido OK No, no, ya he perdido, no ¡Apamos, por favor, te estoy reventando! ¡Apamos, por favor! ¡Apamos, por favor! Voy contigo mejor, para... Para que se guarde aquí ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! Bueno, no fui yo Es que, a ver, si no paso mucho tiempo aquí, como no me los conozco, por... ¡Apamos, por favor! ¡Déjalo! ¡Uno de mi lado! ¡Uno de mi lado! ¡Uno de mi lado! ¡Déjalo, por favor! ¡Apamos, por favor! ¡Apamos, por favor! ¡Apamos, por favor! Oye, ¿por qué no te compras un servidor premium? ¿Por qué no te compras un servidor? ¿Por qué no te compras un servidor? ¿Por qué no te compras un servidor? Es un servidor más healido de premium un poco O sea, hay pocas servidor de premium, perdón Muy poco De hecho, estamos en uno Y hay uno más Que es variado, estoy solo dominando Y ningún juego de arma Aaaaah ¡Vamo! Move! Yo soy el más experto en esto y yo no... soy un manco Y lo peor es que en el primer partido ya estaba matando Yo estaba... estaba muriendo muy por café Y ahora tú y te mando Oye, el arma es un específico que a mí no me gusta El de los asesinos tiene muy buenas habilidades de hecho, me muero mucho ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pueden matar con otro, es un arma chico Porfa, no gane. Porfa, no gane, sí. Quiero ganar uno de estas. Voy a ir contigo. Bueno, ya no. Vente para acá, vente para acá. Vente para acá. Ahí conmigo dice que te amores. Me pongo muy nervoso. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Vente para allá. Porfa, judgement. Ya. Ajá. con los cuchillos vamos hasta el servidor